Regulador Limitador de Velocidad Programable La programación de las velocidades es una innovación destinada a hacer que el uso del regulador limitador sea más fácil y cómodo. Estas se pueden utilizar en las dos modalidades de regulador y de limitador. Por defecto, se han programado cinco velocidades. Pulsar la tecla MEM del sistema para que se muestre la lista de las velocidades memorizadas. Para seleccionar una velocidad memorizada, pulsar la tecla Más o Menos y mantenerla pulsada. El sistema se detiene en la velocidad memorizada más próxima. Para modificar las velocidades memorizadas, se debe utilizar el indicador central de color asociado al sistema de navegación, si su automóvil dispone del mismo. Si no es así, las indicaciones se mostrarán en la pantalla monocromo. Por razones de seguridad, deben efectuarse estas operaciones con el vehículo parado.